No dejamos todavía la stevia rebaudiana, en nuestro próximo bloque hablamos con los productores que ya tienen algunos años en esto, ya volvemos con más producción, el programa del agro y de emisiones. Diariamente nos superamos para usted y trabajamos para ofrecerle la más alta calidad y el mejor sabor. Pacú Rosamonte, 100% calidad, 100% conveniente. Continuamos tal como se lo habíamos anticipado, compartiendo esta parte del proyecto de la stevia rebaudiana de la cooperativa Tabacalera de Misiones. Y en esta etapa que nace, se integran a productores de las localidades de Leandro NLM y San Javier. En la mayoría de los casos, son productores que vienen trabajando desde hace algunos años con esta producción y su experiencia es muy importante. Néstor Barcellos tiene su chacra en el denominado kilómetro 26 del municipio de Dos Arroyos y es uno de los pioneros en este vía. Acá vivía mi abuelo, ¿no? Y se plantaba antes, se plantaba soja nomás y después venimos nosotros a la brisada, hijos de, somos nietos ya, ¿no? Empezamos con el tabaco. De ahí la única alternativa fue el tabaco, hasta ahora poco, ¿no? Y encontramos otra salida que fue la hierba. Y pedí para plantar y estaba casi medio difícil porque estaba dando quiebra, no sé qué, la hierba, la vuelta pasada, ¿no? Hace un año por ahí. Y ahí se fue, se arregló, el técnico acá, Marcelo, me ayudó un poco y tuve la suerte de plantar la hierba. Yo quería, antes que me ofrezca, yo quería allá, fui yo quien le pedí, ¿no? Para tener una alternativa para unos pesos más antes, ¿no? Más fáciles. Uno cosecha tabaco, una vez se va a pedir un anticipo y no hay, ¿no? Entonces uno tiene una hierbita ahí entregada, se entrega en enero, ¿no? Esto cuando empiezo la cosecha de tabaco, vaya ahí, ya saca el anticipo, no hay problema, va. Yo voy a tener una hierba entregada, te dan el anticipo, ¿no? Y fue eso lo que me dio ganas de hacer la hierba, ¿no? A pocos kilómetros de la chacra del amigo Néstor Barcellos, nos encontramos con Miguel Miranda, también pionero entre los cultivadores de stevia, firme integrante en esta nueva etapa de expansión de esta producción. Y a mí me gustó la stevia, plantaba antes tiempo y, o sea, que la variedad que teníamos antes, ¿no es cierto? Y a mí me dio resultado. Y ahora como volvió a esa otra variedad, vamos a probar, ¿no es cierto? Me gusta y, bueno, esperemos que salga todo bien, ¿no es cierto? Para mí, o sea, que yo encuentro más práctica para trabajar en la stevia que en el tabaco. Es un trabajo que no le apura mucho, ¿no es cierto? Hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Siempre que esté limpia la planta, ¿no? ¿Eso es lo más importante? Eso es lo más importante, sí. Que esté sola ella, ¿no es cierto? Libre de materia extraña o así, ¿no? De yuyo de eso. Sí, y hay una diferencia también que veo que es más dulce que la otra. Tiene mayor rendimiento en dulzura, seguro que va a tener porque vemos que todavía está verde y se nota que hay una diferencia en dulzura. Y va a ser mejor que la otra. Yo tenía no mucho. O sea, acá en este mismo terreno, en este mismo lote, vamos a decir, ¿no es cierto? Yo planté media hectárea y me rindió mucho. Y ahora veo que con eso espero mayor rendimiento porque veo que ya crece más. Está más linda. Y esperamos y yo no puedo decir que no me dio la hierba porque la stevia, porque tuve buen rendimiento con la stevia. Tuve buena ganancia, tuve. La experiencia de la cooperativa en estos años de trabajo con la stevia permitieron además mejorar la forma de relación con los productores de stevia. En base a la experiencia, sugerencias de sus productores, al requerimiento de clientes y al espíritu institucional cooperativo, se realizaron algunos cambios en los contratos que consolidan aún más la sostenibilidad de este nuevo cultivo. El plazo de pago será a los 15 días del cierre de un mes de acopio y el productor se asegura de recibir ingresos directos por un monto mínimo equivalente al 70% del valor de su producción puesto en la cooperativa tabacalera de emisiones. Y siguiendo con nuestra recorrida por las chacras de los productores de stevia llegamos a lo del amigo Abel Pereira al que podemos llamar un verdadero productor de alimentos. Toda su vida estuvo ligada a la producción de miel, azúcar y rapadura y ahora, siguiendo el camino de lo dulce y natural, también incursiona en la stevia. He nacido y me he criado en esta chacra y siempre mi manera de vivir fue de la chacra plantando más siempre la producción anual y trabajando mucho también con la caña de azúcar. Un tiempo vendí en la fábrica en San Javier y bueno, a veces no cierro los números, ¿no es cierto? y trabajé mucho también como haciendo dulces artesanales rapadura con batata, con maní, miel de caña, azúcar orgánico y de esa manera fue casi toda nuestra vida acá en la chacra. Siempre vivimos de la chacra, casi intenté trabajar a veces para afuera pero siempre me gustó más tirar la chacra, ¿no es cierto? Bueno, la stevia para mí fue algo muy bueno porque supongamos, acá en la colonia siempre tenían en primer lugar el tabaco pero yo nunca fui plantador de tabaco y siempre veo que un tiempo fue muy bueno el tabaco pero también el trabajo, el riesgo de veneno fue algo muy bravo y la hierba, la stevia, para mí fue algo desde el principio que comenzó tuve plantando stevia y no vamos a decir que es algo que vamos a hacer mucha cosa pero sí es algo que nos mejoró bastante a través de la stevia desde el comienzo comencé y para mí fue muy bueno siempre estuvimos, va mucho del cuidado, ¿no es cierto? como todas las cosas el cuidado sobre calidad, el cuidado sobre la maleza, la limpieza si uno se descuida un poco seguro que vaya abajo el rendimiento y también noto que trabajamos entre familias, ¿no es cierto? siempre no tenemos costo de mano de obra, no sino entre familias nomás trabajamos con la stevia bueno, de esta nueva variedad, recién desde este año que estamos y estamos viendo una ventaja mejor el tema de los plantines del crecimiento de la planta todo se está notando casi el doble de la otra, ¿no es cierto? toda la planta entera las hojas, el rendimiento del tamaño el crecimiento, porque esta que estamos acá mirando ahora fue una stevia plantada en mediados de septiembre y según los técnicos que es una variedad que tiene un ciclo más largo porque la otra para esta época ya estaba ya en flores ya para cosechar de esa altura más o menos y esta se va para fines de enero, febrero para la cosecha fue desde el principio, para mí por lo menos tuve ventaja fue algo bueno, fue una buena alternativa y también de parte de ellos cumplieron con la compra, con el pago que eso es lo importante, ¿no es cierto? que a veces uno entra en un producto nuevo y después llega en la comunización no hay donde vender, en donde sacar el producto se termina ahí nomás como ya hubo muchos proyectos así pero con la stevia hasta ahora estamos yendo bien Todavía no dejamos el cultivo de la stevia rebaudiana aquí en la provincia de Misiones porque seguramente muchos amigos productores habrán quedado interesados en este cultivo que se desarrolla aquí en nuestra tierra así es que en nuestro próximo bloque seguimos hablando de ello ya volvemos con más producción ¡Gracias!